Jeremy el periquero. Señor Jeremy, ¿de cuántos años usted fuma? De tres años, señor. ¿Tiene tres años hablando perico? Hueliendo perico. ¿Hueliendo? Eso se llama el tacata. El tacata. Eso se pone a uno en las nubes, señor. ¿Ahorita cómo te sientes después de esa melación? Coño, a ciento burdes es chévere, señor. ¿Toda la vida estás chévere? Claro. Hace falta que me venden una cervecita para que... ¿Cómo no? Ahorita te brindamos la cervecita. Ah, bueno, ¿con usted qué hace? Vamos a ir para el Zamora. ¿Cada cuánto tiempo tú estás? Eso cada una me pone como media hora. ¿Cada media hora estás un tau-tao? Cau-tao-tao, eso. Chao-chao. Vergación, mijo, vos estás enfermo. Enfermo, doctor. Jeremy, pero tú... ¿Esta nariz se vale en plata? Nah, huevo, nada. Ve esa nariz, ve la mano. Eso vale en plata. Vergación.